La Junta de Gobierno aprueba ayudas sociales por un importe total de 23.962 euros. El portavoz adjunto del equipo de gobierno, Rafael Almagro, ha dado cuenta hoy de los acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno local, entre los que ha destacado la aprobación de cuatro relaciones de facturas por un importe total de 122.235 euros. Asimismo, en cuanto a ayudas sociales, se ha dado luz verde a las subvenciones dirigidas a 81 beneficiarios por un importe de 23.962 euros. Así, en el área de urbanismo, se ha dado cuenta de tres sentencias referentes a tres recursos presentados contra el Ayuntamiento por el proyecto de reparcelación del PRI Montepinar, en las que se destiman los tres recursos y se condenan a los denunciantes al pago de las costas. Otro de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno de hoy ha sido el acuerdo de inicio de acciones judiciales por un contencioso de Cruz Roja, que reclaman 177.917 euros por el impago de diferentes servicios desde el año 2008. Mientras que, por otra parte, también se ha dado cuenta de la demanda impuesta por una empresa frente al Ayuntamiento por haber autorizado a otra mercantil la ocupación de una parte de la finca de impropiedad de la primera sociedad. En esta línea, también se ha planteado el acuerdo de inicio de acciones judiciales por un procedimiento interpuesto por la Universidad Politécnica de Valencia frente al impago de determinadas facturas reclamadas, concretamente una de 8.584 euros y otra de 5.626 euros, de un total de 61.016 euros. Quiero recordar que había deudas por servicio de ayuda a domicilio, había también algo de servicio de playas, incluso algo de, sabéis que Cruz Roja, pues cuando hay algún evento multitudinario, pues procesiones y no sé, y este tipo de eventos también instalan unos preventivos en los que se había llegado a acuerdo económico con el Ayuntamiento, alguna compensación económica y algunos de estos servicios también estaban sin pagar. Entonces no correspondía un concepto solo, sino que era un global de deudas, entre los que quiero recordar, como te he dicho, que estaba servicio de ayuda a domicilio, servicio de playas y algún servicio, algún preventivo. Por otra parte, también se ha dado luz verde a la propuesta de convenio de devolución aplazada de tasas al centro comercial La Cenia Boulevard, por un importe total de 378.035 euros. Finalmente, el último asunto tratado ha sido la modificación de la mesa de contratación, formada únicamente por técnicos y de la que no forman parte políticos desde esta legislatura.